Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como les había dicho en mi último video, iba a estar grabando pues en un mismo día estos cuatro temas de los que tenía que hablar porque no tenía tiempo para estarlo haciendo en diferentes ocasiones. Así que este sería como que la segunda parte, el video número 2, el tema número 2 del que quiero hablar. Y nada, pues sin más preámbulos nos vamos con la presentación y estamos de vuelta enseguida. Ya no se vayan a ningún lugar. Bienvenidos, soy Anika Leclerc y espero que les guste el tema de hoy. Como siempre, sé que muchísimas personas van a venir detrás de mí para quemarme en la hoguera, sobre todo los fanáticos incondicionales del show de RuPaul's Drag Race. Pero el tema del que quiero hablar hoy es de cómo esta competencia se ha convertido en un negocio familiar. Sí, señoras y señores, así como lo escuchan, este programa Hoy por Hoy, y de hecho viene siendo así desde hace algunas temporadas atrás, ya no es más una competencia buscando talentos en todo el país de personas que hagan transformismo. Porque lamentablemente, ya hoy por hoy, este programa en lo que se ha convertido es en un, como decimos acá, no quien tú eres, sino a quien tú conoces. Lo cierto es que lo más triste del caso es que todavía, cada vez que termina una temporada, pues entonces el programa abra un casting y le haga perder tiempo y dinero a miles de transformistas a lo largo y ancho de esta gran nación que es los Estados Unidos de América. Porque al final del día, ellos tienen desde el primer momento a las personas que van a ir dándole la oportunidad de estar en el show. Les digo esto porque yo directamente he trabajado con muchísimas transformistas súper exquisitas, especiales, perfectas, que tienen cualquier mínimo detalle pulido, personas incluso con una carrera, con una trayectoria ya establecida, y sé que llevan años, años haciendo el casting, mandando el video, con todo lo que piden que es insoportable y nunca les han escogido. No quiero decir nombres porque no quiero tener que inmiscuir a terceras personas, pero sí les puedo asegurar que he trabajado con varias personas que tienen todo lo que se necesita, no para estar en la competencia, sino para ganarla y nunca les han llamado. La primera vez que yo en mi caso muy particular intenté mandar mi video para el reality fue como alrededor de unos tres años atrás, o sea, para lo que hubiera sido la temporada 9. ¿Por qué no lo hice? En ese momento yo estaba pasando por una situación en la que no podía gastar el dinero y los recursos que tenía en preparar todo el paquete que conlleva hacer el casting, el video, aplicar para lograr entrar a la competencia. Entonces, para mí fue como que muy difícil en ese entonces, solamente recuerdo que llegué a la aplicación, de ahí no pasé, solo hice la aplicación y más nada. Ellos me respondieron, pero dejé el proceso ahí tranquilo. El año pasado, que era el año en que se estaba aplicando para lo que fue, para lo que está siendo la temporada 10. Sí, para lo que está siendo esta temporada, el año pasado, yo sí dije, bueno, este año sí estoy listo, lo voy a hacer. Ya tengo todo, incluso tengo hasta un estudio propio en el que puedo hacer pues todo aquí espectacularmente bien y mandarlo y que vean de que produje muy bien mi video. O sea, yo estaba súper ya preparadísimo para hacerlo. Pero una persona muy cercana a mí, que no voy a decir quién es ni la relación que tenemos, lo cierto es que, bueno, esta persona lleva ya años intentando entrar a la competencia. Es una persona en la que yo creo que tiene mucho talento y entonces yo, por una cuestión de respeto, decidí no presentar mi aplicación. En esa ocasión yo llegué un poco más lejos, porque en ese viaje no solo llegué a aplicar. Una vez que apliqué, ellos me mandaron para atrás un formulario que tuve que llenar. Después tuve que firmar un contrato que, dicho de paso, es enorme. Y cuando firmé el contrato con toda la confidencialidad, de que iba a mantener en secreto todo, que no iba a decir nada, en fin, todo este contrato que era inmensamente grande. Después que firmé mi contrato para el show, pues entonces es cuando me mandaron la audición con todo lo que tenía que hacer. Las audiciones son horribles, son espantosas, súper difíciles. Es algo que me parece está demasiado duro para que una persona tenga que hacerlo cuando no tiene ni siquiera seguridad de que va a lograr entrar al programa. Porque yo les puedo decir sin miedo a equivocarme que fácilmente una persona mínimo, mínimo con un paquete, un poco, pues como que discreta, mínimo una persona para mandar la audición al show necesita invertir unos 10 mil dólares. Porque miren, tienen que hacer una pasarela, tienen que hacer en vivo un número de ustedes en un club, tienen que hacer también un número de RuPaul de su disco, que de hecho casi te obligan a que lo compres. Los discos horribles esos que hace con Aurotson porque el pájaro ni canta. Tienes que hacer, creo que son como 10 looks, o sea, tienes que crear 10 looks diferentes que cada uno represente algo en específico. Tienes que hacer un snatch game, donde tienes que mandar al menos 3 personalidades que tú puedas personificar. Tienes que hacer también una actuación completa, que dicho sea de paso, si en esta actuación el guión dice de que son 2 o 3 protagonistas, tú tienes que hacer los 2 o 3 protagonistas. Tienes que hacer una entrevista en drag y fuera de drag, como quizás esto que estamos haciendo ahora mismo, digamos que yo empiezo así, como estoy ahora con ustedes de varón solo aquí, frente a la cámara. O sea, es una audición muy difícil, específicamente por los looks que te piden, que son súper locos, carísimos de lograr, y entonces es una lástima de que los pájaros, de que los gays, los transformistas, los transgéneros, todos los que formamos parte de la comunidad gay, de la comunidad nuestra. Entonces es una lástima que tengamos que gastar esa cantidad enorme de dinero pensando que es un casting limpio, que es un casting que va de verdad a tener credibilidad y de verdad va a buscar ese talento en bruto, que está en ese lugar, en ese rinconcito de América que nadie conoce y necesita ser visto por el mundo. Es una lástima que le hagan creer eso a las personas. Porque honestamente, digamos que yo quiero entrar al show, y entonces, que hablando, dicho sea de paso, tengo que hacer una rebobinación. Este año, también hice todo, 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 ahí sí ya llegué incluso hasta grabar casi la mitad de la audición, pero con todo el desencanto que he tenido con el Hostiles 3, con la temporada 10, y con todos estos escándalos en los que se está viendo en mis cuidos RuPaul, o parte de su equipo, y todo lo que está pasando con las concursantes. En fin, la cuestión es que decidí que no lo iba incluso ni a mandar, y fue lo que hice, no lo mandé, que era este año, o sea, la aplicación para la temporada 11. Terminado ya con este tema, retomamos el otro. Estoy hablando en vivo y en directo, no voy a editar, no voy a cortar, no voy a hacer nada. Se va como quede, porque es un tema que quiero discutirlo de verdad, y quiero que compartilo con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Es una lástima, porque si tú dijeras, yo quiero entrar al show, pero por lo menos yo sé que va a haber un equipo que va a estar calificando, que va a estar evaluando, que va a estar viendo los videos, y va a estar de verdad escogiendo 12, 13, 14, 15 personas que tienen lo que se necesita para ser la próxima reina del transformismo en América, y aún así yo lo haría. Pero yo no lo voy a hacer sabiendo que me voy a gastar 10,000, 12,000 y hasta 15,000 dólares, y cuidado, no más, porque hay personas que han estado preparando paquetes muy buenos para mandarlo a un equipo de producción que lo menos que va a hacer es mirarlo. Porque como lo dice el tema de este video, RuPaul Das Race, se ha convertido en un negocio de familia. Las personas que hoy por hoy están entrando a la competencia son todas personas que de cierta manera están relacionadas directamente con competidoras que ya han estado en el reality, o con personas de la producción, o con el mismo RuPaul, o con muy buenos amigos de RuPaul. Todo el mundo sabe que Lady Bunny manda gente para el programa, todo el mundo sabe que Michelle Visage manda gente para el programa. Y ustedes dirán, ¿por qué Michelle tiene el poder de mandar gente para el programa? Porque ella es la que de verdad va conociendo a las personas. RuPaul no hace una gira, RuPaul no va con las chicas a ningún lugar. RuPaul cuando único muestra su cara y de hombre, porque ni siquiera tiene el valor de ir a hacerlo de mujer, es cuando hacen un drag con bag, corta la cinta con la tijera, inaugura el drag con y se fue y no le ves más la cara. Porque a él no le importa. Entonces a la que le toca comerse todo es a Michelle Visage. Y Michelle es la que hace las giras por todos Estados Unidos con todas las dragas. Michelle es la que se va a viajar el mundo entero con todas las dragas. Y obviamente ella es la que se va relacionando con las dragas, es con las que tiene más afinidad. Y estas dragas pues entonces vienen luego y le presentan a Michelle, mire esta es mi hija, esta es mi maquillista, este es el que me hace los pelos, este hizo una obra de teatro conmigo y es espectacular. Entonces Michelle es la que va conociendo un poco a las personas. Y también han estado escogiendo personas como yo de YouTube que somos drag y llegamos a cierto nivel de popularidad. Como en el caso por ejemplo que le pasó a James Manfield que es de un campo de acá de Estados Unidos de América. No es conocida por nadie significante, pero ella hizo su canal de YouTube, tenía cierta popularidad. Cuando ella lo empezó, en el momento que la escogieron, ella tendría si acaso quizás unos 20 mil suscriptores o algo así. Hacía videos muy interesantes y bueno nada, pues James Manfield aplicó y la cogieron en el programa. Y ya les digo, esos son los métodos, las vías para entrar al programa y son de hecho las únicas personas que entran. A ese programa solamente están entrando personalidades de las redes sociales, ya sea de Instagram, de Facebook o de YouTube. Y ahí también solo están entrando conocidos, de conocidos, de RuPaul o de otras dragas o de la producción y por supuesto la familia drag de personas que ya han competido. Para no ir muy lejos pongamos el ejemplo del cast de este año, de esta temporada número 10. ¿Quiénes están en la competencia? En la competencia está Money Exchange que todo el mundo sabe es la mejor amiga de Bob the Drag Queen que fue la ganadora de la temporada 8. Está Miss Cracker que es la hija de Bob the Drag Queen que ganó la corona en la temporada 8. Está Aquaria que es la hija de Sharon Needles que es la reina, la ganadora de la temporada número 4. Está Aisha O'Hara que es la madre de Fifi O'Hara y también es una de las leyendas de los concursos de bellezas drag aquí en los Estados Unidos de América. Y así si sigo contando les voy a ir enseñando una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez que cada una de ellas está relacionada directamente con alguien que tiene de cierta manera influencia sobre el show. Si incluso hasta se me olvidaba Cameron Michaels que es la hija de Shaq Michaels que participó en la temporada 4 y ganó el primer All Stars. Entonces ya les digo en los comentarios nombrenme una, nombrenme una que de seguro les voy a decir a quien conoce, de donde viene o con quien se lleva. Porque ya les digo se ha convertido en un negocio familiar. Estoy hablando a los locos sin coordinar las ideas, hoy no me hice ni siquiera un guión, estoy hablando lo que me sale del corazón. Creo no haberme equivocado en nada de la información que he compartido, si es así lo rectificaré. Pero lo que sí les puedo asegurar es eso. Por eso es que yo invito a todas esas personas, si alguien me ve de acá de Estados Unidos de América, cosa que no sé, ya que últimamente he decidido dejar mi canal en español para que lo vea el público latino. Entonces no sé si alguien de acá me verá de Estados Unidos. Pero lo cierto es que si hay alguien que me vea y sea de acá y quiera o tenga intención de hacerlo, no malgasten su dinero, no malgasten su tiempo. Mejor inviertan ese dinero y creen su propio reality en YouTube. Lo suben y a lo mejor igual van a ganar fama. Miren cuántos programas no se están haciendo netamente por YouTube, como Versus, como La Más Draga, como no sé, tantos quizás otros que haya por ahí. Me han hablado también de uno que hay que se llama Amigas y Rivales. En fin, hay muchos programitas de estos que son solo para YouTube, que es de drag. Y son interesantes y nada, si ustedes quieren hacer una competencia, reúnanse cuatro o cinco, pongan todo ese dinero junto que les hubiera costado mandar una audición a Rupert Art Race y entonces creen entre todas un buen reality, crean un estudio tipo, por ejemplo, como el que tengo yo, se hacen un estudio y ahí van grabando y hacen también tomas en exteriores. En fin, lo que les quiero decir es que casi mejor hagan un proyecto independiente y no gasten tanto tiempo, esfuerzo y dinero en mandar la audición para Rupert Art Race cuando nunca las van a llamar. Porque ahí solo van a estar entrando, y se lo sigo diciendo, las hijas, las madres o las hermanas drag de otras drag que ya han competido, las amistades de RuPaul, de Lady Bunny, de Michelle Visage y las personalidades de las redes sociales como figuras que sean muy famosas en Instagram o en YouTube. Así que ya saben, esto era todo lo que tenía para compartir hoy. Este era el segundo tema del que quería hablar. Si no les gustó, no me importa. Si les gustó, pues regálame un like, compártelo, comenta, suscríbete a mi canal y nada, es lo que tengo por el momento. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!